Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y se confirmó la tercera baja de los Diablos Rojos del Toluca. La tercera baja en el plantel de los Diablos Rojos del Toluca se confirmó a través de las cuentas oficiales en redes sociales, donde Rodrigo Salinas fue despedido con un gran agradecimiento. Tras dos etapas vistiendo la casaca Escarlata, Salinas Dorantes, de 33 años de edad, llegó al Toluca el 3 de junio del 2017, procedente de Cholos de Tijuana, en calidad de préstamo. Y gracias a su rendimiento, se hizo válida la opción de compra por 5 millones de dólares. El lateral derecho, ex del Puebla, Monarcas, Pachuca, Tijuana y Atlas, culminó su segunda etapa con los Diablos, tras tres torneos donde su participación fue regular. En el Guardianes 2020 disputó 15 partidos, 11 de estos siendo titular. Posteriormente sufrió una lesión que mermó su rendimiento y que lo llevó a estar presente en dos encuentros en la apertura 2021 y uno más. Pero con la categoría sub-20 en el clausura 2021, previamente Salinas había salido a los tuzos del Pachuca, cedido a préstamo y con los hidalguenses vio actividad en 10 encuentros, sumando 687 minutos disputados. Con una imagen posteada en las redes sociales, fue como la directiva le dio las gracias al famoso stripper y le deseó suerte en sus siguientes proyectos dentro del fútbol mexicano. Rodrigo también agradeció el apoyo de la afición escarlata y las muestras de cariño no se hizo esperar para el jugador nacido en Apisaco, Tlaxcala. Junto a Salinas Dorantes, también se dio la baja del director técnico Hernán Cristante y del medio defensivo José Juan Vásquez.